Hablemos de la maldición de la inmortalidad de Thor, porque la inmortalidad tiene un precio. Esto se nos explica en uno de los cómics más recientes de Thor, donde este va a hablar con el Capitán América. Y es que Thor le hace una pregunta un tanto extraña al Capi, ¿cuándo fue la última vez que se vieron? Capi a un extrañado le responde, diciéndole que no fue hace mucho cuando pelearon contra Null y su ejército. El Capi le dice que porque pregunta, y Thor responde porque no se acuerda, nunca lo hace. Entonces Thor le dice que es porque la inmortalidad viene con un precio, que un momento para un mortal, una guerra, una pelea o un día son solo segundos para él. Y que sería como si un mortal intentase recordar lo que desayunó hace un año. Y que esa es la razón por la que al volver a la Tierra se alegra tanto de volver a verlos de nuevo. Cuando vuelve a luchar junto a ellos se alegra de que todavía estén vivos y no hayan muerto por vejez. Y como por culpa de esto él habría visto incontables vidas pasar en un momento por delante de sus ojos mientras él luchaba en otros reinos.